¿Quieres conocer las razas de gatos más lindas del mundo? Quédate con nosotros, en este top 5 te las vamos a presentar. Antes de comenzar te invitamos a darle like al video y suscribirte. Número 1. Azul ruso. Los blues rusos son conocidos por su espeso y hermoso pelaje gris azulado y sus ojos brillantes. Estos gatos son animales dulces, leales y cautelosos a los que les encanta tener una rutina, un temperamento amoroso, una racha independiente y bajos requisitos de aseo hacen que el azul ruso sea una gran mascota familiar. Si tienes la paciencia para socializar a este tímido gatito ganarás un miembro de la familia afectuoso que estará totalmente dedicado a ti. El azul ruso es una raza bastante común y los gatitos de un criador de renombre suelen costar entre 400 y 600 dólares. Número 2. Abisinio. Antiguo, enigmático, atlético. La palabra que estás buscando es abisinio. Actualmente una de las razas de gatos más populares del mundo. El abisinio, o avi para abreviar, es también una de las más antiguas. Aunque el abisinio es una de las razas conocidas más antiguas, sus orígenes exactos siempre han tenido un aire de misterio. Durante varios años se asumió popularmente que se originaron a lo largo de la cuenca del río Nilo. Y es fácil ver por qué una mirada a un avi en una posición sentada es suficiente para ver los sencillos paralelismos entre la raza y las estatuas y representaciones de gatos en el antiguo Egipto. Ágiles, robustos y profundamente curiosos, los avis son queridos por los dueños por su deseo casi canino de socializar y seguir a su gente por la casa. Están bendecidos con una gran inteligencia y lo que parece ser un motor que funciona casi sin parar. Lo que les convierte en exploradores naturales. Número 3. Siamés. Algunos gatos parecen pensar que un ronroneo o un roce amistoso hablan más que las palabras. Los missers, como se llama cariñosamente a los siameses, no pertenecen a esta escuela de pensamiento. Y son conocidos por su talento para comunicar claramente sus ideas y deseos a sus sirvientes humanos. Si no puede involucrarse en el diálogo, estarán felices de mantener un monólogo continuo para su iluminación. No son maullidos sin sentido, sino verdaderos intentos de comunicación, según los fanáticos siameses. Para algunos amantes de los gatos, el chirrido siameses, algunos dirían aullido, puede ser un poco molesto. Sin embargo, los adoradores de missers no lo tendrían de otra manera. Según los fanáticos, los missers son los gatos más maravillosos, cariñosos y entretenidos del universo conocido. Número 4. Gato Bombay. Denominado en muchas ocasiones como pantera en miniatura, este imponente gato negro se ha ganado un hueco entre las razas más deseadas por los amantes de los gatos por su belleza y presencia. El Bombay es un gato de tamaño mediano que se siente considerablemente más pesado de lo que parece. Esta raza es robusta y algo compacta, pero es muy musculosa, con huesos pesados. Es extremadamente amigable. Este hermoso gato no le va bien solo todo el día y necesita de compañía, ya que no es independiente. Le gusta acurrucarse en su regazo y puede hacerlo durante horas. Número 5. Mau Egipcio. El Mau Egipcio, elegantemente manchado, es un gato delgado y atlético, con una historia que data de al menos 3.000 años. Real e inteligente, esta rara raza es sociable y necesita mantenerse ocupada. Se cree que gran parte de las obras de arte del antiguo Egipto, con gatos manchados, representan a los antepasados del Mau egipcio de hoy. Estos gatos largos, delgados y musculosos tienen la constitución de un verdadero atleta. Sus patas traseras son un poco más largas que las delanteras, lo que les da la apariencia de estar de puntillas cuando están de pie. Esas largas patas traseras, junto con un colgajo de piel adicional, que se extiende desde el flanco hasta las rodillas traseras, los convierten en saltadores increíbles y en los más rápidos de las razas de gatos domésticos. Dime que te pareció este video, coméntanos en la sección de comentarios y no te olvides de darle like y suscribirte en nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!